Y luego entramos un poquito al tema minero. Volviendo un poquito al tema minero, presidente, ¿qué les ha enseñado Conga? La forma como se han llevado las cosas en Conga, ¿qué lecciones les ha dejado? Yo creo que Conga ha dejado múltiples lecciones. Primero, que las empresas no pueden actuar como en el pasado. Creo que es importante el concepto de una empresa, del entorno positivo y de la responsabilidad social. En segundo lugar, las carencias del Estado. Que a través de una ley de descentralización hemos dado derechos a regionales, pero no mecanismos de fiscalización a estos gobiernos regionales cuando se enfrentan a la propiedad privada, cuando quieren desconocer acuerdos de carácter nacional y que pueden llevar al Estado a una confrontación, no aquí, sino en el extranjero, a través de problemas de carácter de juicios. Y también creo que algo que siempre he dicho, nosotros como Estado, como gobierno, tengo la obligación constitucional, si no quiera, tengo que hacerlo, que es de defender la propiedad privada, como tengo que respetar el Estado de Derecho y fortalecer la independencia de los poderes del Estado. Pero yo no puedo obligar a la gente a que quiera a determinada empresa. Eso a uno le nace en el corazón, ¿no? Y sobre eso el gobierno no puede hacer nada, eso tiene que hacerlo la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día es importante buenas prácticas en las actividades extractivas mineras, como se está dando en el caso de Quellaveco, en el caso de Antamina, o en el caso de Bircric, u otras empresas que están trabajando en el interior, donde de manera pacífica van avanzando y no nos generamos problemas. Y nosotros estamos acompañando, no dejamos a la empresa sola. Nosotros estamos ahí y acompañamos todo el proceso para informar a la población, para fiscalizar a la empresa. Cuando hay que multar, las multamos. Nosotros somos imparciales en el sentido del trato con las empresas y somos protectores de los intereses nacionales. Cuando se ha producido derrames de mineroductos o de petróleo, hemos sancionado drásticamente a las empresas. No les hemos dejado pasar nada. Como también garantizamos el respeto a sus actividades y a la propiedad privada. Porque es importante, Chema, entender que hoy día el Perú viene creciendo. Mantenemos un marco macroeconómico de estabilidad y confianza. Nos convertimos en uno de los principales receptores de inversiones extranjeras directas a nivel regional. Y mantenemos este crecimiento económico por encima del promedio mundial y por encima del promedio regional. Y eso no lo podemos perder. Inversiones. Está funcionando el sistema para aceitar mejor el proceso de... Aceitar esas palabras. Aceitar, no, es una connotación. Es una palabra mecánica nomás porque... Para facilitar las inversiones privadas. Hemos dado una serie de medidas en cuanto a lo que llamamos permisologías, como por ejemplo el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRA, que antes se demoraba entre medio año a un año para darle a una empresa que tiene estas aplicaciones. Hoy día le estamos dando plazos perentores de 15 a 25 días para que salgan. Y si tenemos que fortalecer al Ministerio de Cultura para que tenga más arqueólogos, lo hacemos. No hay ningún problema. Pero no podemos detener las inversiones. Hay procesos... Hay detalles, por ejemplo, que para dos casos, dos empresas piden un mismo permiso, ¿no? Pero como son dos empresas, son dos evaluaciones, donde son totalmente independientes. O sea, no se crea jurisprudencia. Hoy día creamos jurisprudencia. Sobre un mismo tema, ya hay una jurisprudencia y se actúa más rápidamente, casi automáticamente. También estamos creando una serie de simplificaciones para autorizaciones municipales. Hemos declarado 69 proyectos como interés nacional, de tal manera de facilitar el proceso de expropiación. Hoy día tú quieres tener un gasoducto, un mineroducto, y tienes que pasar... o una instalación, y tienes que pasar por una propiedad, ese propietario te puede tener el proyecto. Sí, claro. A través de este mecanismo que hemos creado, para el proceso de expropiaciones, va por líneas separadas la expropiación, y el justiprecio, y el pago a la persona. O sea, no dejamos de custodiar, de reconocer sus derechos, pero no puede impedir el progreso del país. Usted ha referido siempre a los famosos ruidos políticos. Estamos llenos de ruidos. El tema de las inversiones tiene su ruido de fondos, etc. Y hay ruidos familiares. Usted sabe que a los peruanos les encantan las monarquías, les encantan las familias, les encantan los clanes, etc. ¿A los peruanos? A mucha gente. A mucha gente. Bueno. Como que somos un poco monárquicos, entonces nos preocupa la familia, como que votamos por una familia. Este ruido familiar ¿lo pone un poco incómodo? ¿Le molesta? A ver, en el tema de la familia hay dos temas, ¿no? El tema de mi padre, que es un tema en el cual yo respeto y nunca voy a decir algo en contra de lo que él diga, pero yo creo que él está haciendo todo lo que tiene que hacer como padre. Y yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer como presidente. En cuanto al tema de mi esposa, yo creo que nosotros en ningún momento hemos mencionado ni hemos insinuado una posible postulación de ella a la presidencia. Es más, cuando nos han dicho, nos han preguntado, siempre hemos negado esto. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo Hablando de los ruidos, justamente. Así es. Y mi esposa hace poco también lo ha vuelto a negar, ¿no? Y probablemente para los que son más sordos no basta eso, no tienen que negarlo más veces, ¿no? Nosotros nos mantenemos en esa línea porque somos respetuosos de las instituciones. Nosotros vemos, más bien, que ya hay una... Hay candidatos que ya lanzaron su candidatura de hecho y están en campaña, han empezado sus campañas y les deseamos buena suerte, ¿no? Pero que no utilicen como caballito de batalla o banderita de batalla, ¿no? Una negada de... De la postulación de la señora. De mi esposa. Claro. Eso no hay. Después de la declaración de la señora Nadine, ¿están ustedes más tranquilos, más aliviados o eso no les quitaba el sueño? Pero sí lo hemos dicho permanentemente. Lo hemos dicho en tono serio, lo hemos dicho en tono de broma, con ironía en todo momento. Así que eso para nosotros era de alguna manera ya era una verdad que lo habíamos venido diciendo y evidentemente vimos que algunos candidatos que estaban tomando este tema y generando ruido político hemos vuelto a decir para que se preocupen más de sus temas de campaña, más que de reelecciones como las denominaron que se preocupen más de las reelecciones vitalicias. Las reelecciones conyugales versus las vitalicias. Bueno, no hay ninguna reelección conyugal. Está buena la frase también. Lo que hay es una reelección vitalicia. Una reelección vitalicia. La eterna reelección, diría usted. Bueno, acaba de sacar una frase para balancear la otra frase. Oiga, porque ahora mi presión es la siguiente. La señora Nadine se siente más libre. Ya no pueden decir que cuando ella va a una provincia, a un pueblo, está en campaña. Me da la impresión de que ya... Lo que yo creo, Chema, es que la clase... Hay que entender que ni Nadine ni yo somos políticos tradicionales. Yo vengo del ámbito... Militar. Catrense. Nadine viene del ámbito de hacer consultorías, del ámbito de la actividad privada. Ella en la universidad sale su espíritu social cuando junto con los estudiantes salen a marchar contra la dictadura de los noventa. Pero la clase política tradicional cuando entiende que solo se preocupan del pueblo cuando están en campaña. Mientras cuando no hay campaña hay un divorcio entre la clase política y la población. Entonces cuando ven a una chica joven, carismática, que viaja, se pone su jean, zapatillas, se mete a la selva, se mete a la sierra, va a las comunidades, va a Churajay, va a Chuchy, va a las comunidades amazónicas, etc. Y ven que trabaja con el pueblo. La lógica es de esta clase política tradicional está en campaña. Está en campaña. Está en campaña. Y sobre todo, si tiene cierta simpatía, conecta con la población, está en campaña. Yo creo que esa es la forma tradicional de ver a los políticos y nos quieren ver con ese lente cuando nosotros somos otra generación. Discutieron mucho, conversaron mucho entre ustedes la oportunidad para que ella salga a decir que no será candidata, etc. Fue algo muy bien planificado con su equipo de prensa, de imagen, de televisión y todo. Para nada. Para nada. Ya fue la actividad del chocolate, del calcado y le preguntaron, como siempre le preguntan y dijo, como yo también lo he dicho en varias oportunidades, no está en nuestro panorama, en la agenda, en nuestra perspectiva. ¿Qué quieren que diga? Pues no. Entonces ha salido así de manera natural. De manera natural. Qué difícil es saber, es hacer a veces las cosas de manera natural. Porque cuando uno las hace de manera natural, los otros dicen algo está ocultando, algo está escondiendo. Es que, mira, en política creo que hay analistas y opinólogos que ven los tres pies al gato cuando tiene cuatro. Yo creo en la ley de la simplicidad. En el sentido de que las cosas hay que hacerlas directamente, naturalmente, porque los resultados en la política no dependen solo de ti, dependen de muchos factores. no es una partida de ajedrez, porque no hay un adversario, no hay otras... Hay un conjunto de actores políticos, algunos adversarios, algunos son en un momento adversarios, en otro momento son aliados. Entonces, los resultados no dependen solamente de tu voluntad, sino dependen de una coyuntura en que hay una concertación de voluntades en el buen sentido. Por eso es que nosotros actuamos de manera natural, no estamos haciendo cálculos complicados, como se dice, jugadas de viar a tres o cinco bandas, ¿no? Pero hay gente que le gusta ver esas cosas. Ahora, jugadas a tres bandas en la cual no está usted con la cosa esta del viar, pero por ejemplo en el Congreso. En el Congreso hay una alianza evidente entre Gana Perú y Perú Posible, que está viéndose en este momento casi casi como un enjuague, oiga, con esto de los puestos del Tribunal Constitucional, la Defensor del Pueblo, lo del Banco Central de Reserva, etcétera, se está dando una imagen de componente. ¿Comparte usted esa apreciación? No. Yo creo que, como digo, no hay peor obra que la que no se termina, la que no se concluye. ¿Cuánto nos cuesta un hospital inconcluso? ¿Cuánto nos cuesta una carretera inconclusa? ¿Cuánto nos cuesta las obras que no se concluyen? Y en el caso de la designación del Tribunal Constitucional, el BCR y la Defensoría del Pueblo, es una obra inconclusa que lleva ya más de dos años sin nombrarse. hay tribunos, hay magistrados del TC que tienen ya más de tres años sin ser renovados, cuando ya vencieron su plazo. Eso les quita, pues, de alguna manera, legitimidad y debilita la institución. Por lo tanto, yo creo que se puede discutir, se puede conversar los mecanismos para elegir a todas estas autoridades, pero por ese hecho de discutir, de criticar, no podemos detener esta obra que ya tiene años paralizado. Y por eso señalo, de que hoy día, por ejemplo, ya este Tribunal Constitucional que está de salida, debiera ya abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles, porque ya están de salida. Temas sensibles como por ejemplo el tema de los bonos de la reforma agraria, porque si en días va a haber un nuevo Tribunal, van a relevar a seis de siete miembros, ¿está por salir ese tema? Pero por supuesto, está en la agenda del Tribunal Constitucional, para hoy día creo que tenían que verlo. Entonces, ya, ¿a qué viene este tema? Yo creo que lo más prudente por la majestad del Tribunal Constitucional es ya dejar estos temas sensibles para el nuevo Tribunal. Una nueva pausa con su venia, presidente. Unos instantes, mensajes importantes, regresamos con el Presidente de la República, después de esta breve pausa. Volvemos.